hola chicos yo soy alexa y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que pues sí chicos ya llegamos a los 40 subs más encima a los 48 yo estoy súper mega emocionada y obviamente yo quería jugar en ralina world que bien sería porque ya había podido iniciar sesión pero es que no me va no me funciona chicos no me funcionan las historias o sea que tipo no puedo meterme creo que la voy a tener que hacer desde el principio es triste porque ya había hecho varias escenas bastantes en verdad y pues sólo os digo que si no tenéis lina world os lo recomiendo mucho porque es que es genial y pues hoy pues para qué estamos aquí en adobe pues porque es hora del sorteo pero os voy a explicar cómo es el sorteo porque ahora si viene algún subs tal vez le doy algún juguete pero no de no no va a ser tipo como un país que no me acuerdo cómo se dice no va a ser como el sorteo exacto eso no va a ser como como eso y pues que quería deciros así y cómo participar pues tenéis que poner si queréis participar en las tres como categorías tenéis que poner en comentarios vuestro usuario y yo participó y pues yo pues lo miro muchísimo y también tenéis que mandarme una solicitud de amistad cuando me la mandéis yo obviamente voy a mirar en comentarios voy a mirar y voy a ver si es algún usuario de un suscriptor y sólo así os lo aceptaré que si no me lo ponéis y directamente me ponéis la solicitud que por cierto soy boniboni 321 lo enseño aquí mismo aquí está aquí abajo se ve verdad tipo ahí está en todos y la última el último que se ve es boniboni 321 esa soy yo bueno ya lo veis y pues eso eso tenéis que ponérmelo a mí y eso y eso es lo que tenéis que hacer y entonces yo os tomaré en cuenta como que realmente estáis en el sorteo y si yo estoy jugando a dormir os tenéis que conectar lo más rápido que podáis y venir a mí y entonces seguramente los primeros tres que vengan serán los primeros tres ganadores seguramente hay una suscriptora que siempre gana los sorteos o sea que creo que ella también va a ganar y hoy voy a hacer la primera categoría que es hoy el primero que entre se llevará la categoría de de los cochecitos o sea se llevará uno de estos cochecitos que no lo voy a decir obviamente pero se llevará uno de estos y pues eso es lo que tenéis que hacer ahora mismo para participar ahora vamos a dejar al lobo ahí y vamos a irnos a el regalo de navidad porque pues no lo he cogido todavía el regalo de hoy día veintiador no me acuerdo chicos creo que es 22 no tengo ni idea y pues vamos a ir a recogerlo porque no lo he recogido y vamos a ver si puedo falta de tiempo eso sí también hay que mirarlo pero creo que no a ver voy a coger esto no me deja coger los chicos ahora que está ok lo recogí me va muy dibujo el juego como no como siempre en fin vamos a ir no puedo darle la vuelta chicos qué difícil se me está haciendo ok esto es imposible chicos solo digo eso que para mí esto esto va a ser y medio imposible porque parece que se choca con cosas este trineo o que va medio ahí porque no estamos en la nieve yo lo veo así porque parece que no estuviéramos en la nieve a ver que en verdad no lo estamos pero pero bueno como me va tan bug yo voy a coger ahora voy a llamar a mi lobito donde quiera que esté aquí está porque estoy intentando hacer un lobo neón o sea que si tenéis algún lobo crecido completamente yo os lo cambio por un lobo normal por un lobo recién nacido o junior no el junior no pero por un lobo recién nacido sí a ver y dar de comer le voy a dar este me voy a dar agua donde quiera que esté el agua ay no bueno le doy mismamente una ploxicola que se convierte en agua ah no ay que me la tomé yo tipo la empecé a tomar la empecé a tomar yo y la tiré al suelo para que se la bebiera wow eso es raro tipo hay que me la beba y luego le de al pobre la lata medio vacía eso no se debe de hacer pero bueno ay que hago yo mirando esto a ver vamos a ver cuál es el regalo al menos a ver si llegamos porque vamos más bujo que nada a ver vamos yendo que voy medio a ver que literalmente creo que solo voy a subir dos vídeos hoy pero ya sabéis tenéis que hacer tenéis que seguramente subo dos vídeos por día o algo así o sea pero voy a subir yo os avisaré como que va a haber una temporada en la que no voy a subir vídeos porque no voy a estar yo teletransporto no me voy porque me da pereza y porque voy a super bujo pero bueno en fin vamos a recoger el price que es que es que es que es que es eso en serio ah es un globo ay pues me gusta ay chicos hice un vídeo en el que pues hace poco en el que os decía como como andar en el hielo si no lo habéis visto y ir a verlo obviamente pero quería deciros que pues que a mí no siempre me funciona es raro que me funcione porque voy muy bujo pero no me suele funcionar estuve con una suscriptora antes bueno antes no hace unos días y que no le funcionaba ya tampoco lo estuvimos intentando y no funciona o sea que este es para este es otro truco pero para saltarse a los pingüinos con un globo porque el globo te lo deja y tú pues vas así feliz de la vida y pues que genial que saltas super alto y pues me parece algo como no oh bueno a mí me va muy bujo o sea que mejor sigo para para mejor me voy a recoger algunos de estos y no me deja tú ves que bujo no o sea lo veis no como que no me deja moverme what bueno si no os va tan bujo os funcionará pero ya sabéis decidid en comentarios si a vosotros os funciona porque yo tengo muy bujo de esto y pues os voy a decir que ahora sí hasta que vamos a ver por ahí si les ha gustado el video no olviden dejar un gran like suscribirse y compartir en la cajita en la cajita de comentarios si les gustó o no y dejar like y compartir para que más gente se suscriba así y chicos esto es algo que he estado pensando si llegamos a 60 a 60 suscriptores antes del no sé antes de antes del 1 de enero regalo un dragón o sea que ya lo sabéis tenéis que suscribiros y compartir el video con familiares amigos todo lo que sea para conseguir ser uno de los que para intentar conseguir obviamente el dragón o sea que ya lo sabéis hasta la vista chau no os olvidéis participar en el sorteo chau